Uniós Leven. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Muy bien, pues nosotros estamos muy contentos, yo estoy muy contenta de poder estar este día en esta gira de trabajo aquí en Pénjamo. Quiero saludar con mucho gusto a mi amigo Goyo Mendoza, presidente municipal de Pénjamo, y sentir Goyo en cada evento en donde hemos estado, el cariño que te tiene la gente por el gran trabajo que están haciendo en esta administración. Saludar a los regidores, a las regidoras, a los integrantes del ayuntamiento, gracias también por hacer equipo con nosotros y trabajar por este hermoso municipio de Pénjamo. Muchísimas gracias también a la presidenta del DIP, porque también hacen un gran trabajo, ahora venía platicando con el alcalde en el camino, de verdad, todo el trabajo que están haciendo en el DIP, de verdad, mi reconocimiento a todo el equipo. Y saludarlos a ustedes, principalmente a Carlos, el delegado de la comunidad, muchas gracias también. Y a ustedes que son nuestras invitadas y nuestros invitados especiales esta tarde, porque nos sentimos bien orgullosos de poder estar hoy aquí en la granjena inaugurando esta calle, que ¿a poco no quedó bien bonita? ¿Verdad? Quedó padrísima. Y hoy esta calle nos da muestra del resultado de trabajar en equipo, porque es una calle en la que hicimos equipo el municipio y el estado. Y el gobernador también me ha pedido que les mande un gran saludo, un gran abrazo, y que les diga que aquí está el compromiso cumplido, y que vamos a seguir trabajando de la mano por las comunidades de Pénjamo, porque aquí está la muestra, este no solo es un camino, este no solo es una calle, esto es también la posibilidad de poder estar y vivir mejor. Porque cuando tenemos prisa, cuando queremos salir rápido, pues bueno, necesitamos buenos caminos para que nuestros niños, nuestras niñas, las señoras, los señores, caminen por tranquilidad también, con tranquilidad por estos caminos, que sean obras que estén bien hechas, eso es lo que nos ha pedido el gobernador. Por eso es que vemos ahora, pues estos nuevos caminos, esas nuevas calles, con esta piedra ahogada en cemento, esta huella que nos permite transitar de manera segura, también por esta comunidad. Y bueno, vamos a seguir haciendo equipo, porque hay mucho que tenemos que hacer todavía. Sabemos que necesitamos trabajar juntos, trabajar de la mano, para poder llegar más lejos, para poder hacer más. Yo quiero decirles también, desde la Secretaría de Desarrollo Social, que vamos a seguir impulsando proyectos, que vamos a seguir impulsando acciones, que nos permitan estar cercanos, trabajar cerca de la gente, escucharlos, ver qué es lo que se necesita, porque pues necesidades hay muchas, sabemos, y que hay muchas comunidades, ya nos decía Goyo, muchas colonias que requieren atención. Pero poco a poco podemos ir haciendo más, para que nuestra comunidad se vea más bonita, para que podamos tener espacios más seguros, porque nos sentimos, yo creo, hasta bien orgullosos de salir de nuestra casa, y poder transitar por una calle como esta, que hoy vemos, que es una calle de calidad, que además, siempre que se planea una obra como esta, pues lo que buscamos es también meterle al drenaje, meterle a las banquetas, a que tengan accesos, a que puedan mejorarse la infraestructura urbana. Y eso es lo que queremos, que tengan ustedes mejores espacios, en donde convivir con las familias, porque sabemos que también por las noches salimos a caminar, queremos estar en espacios así, vemos a las señoras con sus carriolas, pues bueno, que hayan estos caminos, estas calles, por donde podamos transitar seguros. Y que sepan ustedes, pues que desde el gobierno que encabeza a nuestro gobernador Diego, si no, vamos a trabajar muy fuerte, vamos a seguir trabajando muy fuerte, para que haya obras y acciones. Ahora, recientemente estamos teniendo reuniones, y vamos también a tener una reunión con el alcalde, para ir planeando las obras y las acciones que vamos a hacer en equipo, el municipio y el estado, y que seguramente también van a traer beneficios a, no solo a la granjena, sino a las comunidades que están aquí alrededor. Que sepan que vamos a seguir haciendo equipo, vamos a seguir trabajando juntos, y que bueno, pues yo he asumido un compromiso ahora como secretaria de Desarrollo Social, que es visitar los 46 municipios del estado, visitar sus comunidades, escucharlos, porque de nada sirve que tengamos funcionarios que no escuchan, que no vienen y ven las necesidades que tenemos. Lo más importante es escucharlos, es escucharlas, y poder trabajar en equipo, poder hacer equipo y que ustedes se sientan respaldados, pues por sus funcionarios. Porque servir, porque estar en el servicio público es un privilegio, porque nos da la posibilidad de venir y de platicar con ustedes, de trabajar por los ciudadanos. Y lo que hoy queremos es generar un mejor Guanajuato, y eso se logra cuando tenemos mejores familias, mejores personas, mejores comunidades. Y yo creo que una calle como esta, hoy viene a dar justamente en eso, en tener una mejor comunidad. Hace un ratito platicaba ahí, mientras cortábamos el listón, con Abril, ahí está Abril. Abril, a ver, vénganse para acá, niñas, vénganse. Vénganse para acá, vamos a darles un aplauso. A ver, vengan para acá. Vénganse todas, dándoles. Préstenme, préstenme su micrófono de allá. Súbanse, ámela, acompáñenme, vénganse. Vénganse, vénganse sin pena. Si no crean, a mí también me da pena hablar en público. Miren, vénganse para acá, vénganse para acá, todas. A ver, me van a platicar qué se siente, cómo se siente tener esta calle hoy tan bonita. Muy bonita. Sí, a ver. Bien. Bien. Feliz. Oigan, ¿y salen en sus bicis por acá? O salen a correr, o a jugar fútbol, ¿o a qué salen? A las bicis, ¿verdad? Y ya se siente muy bonito esta calle, ¿verdad? ¿Ustedes viven por aquí cerquita? Sí, ¿tú dónde vives? ¿Por acá? No, hombre. Pues es justamente por ellas, por ellos, por nuestros niños, por nuestras niñas, que necesitamos seguir haciendo equipo. Y aquí ningún esfuerzo es menor. Todas y todos podemos contribuir a trabajar por nuestras comunidades, a trabajar por ellas y ellos. Y créanme que nosotros, desde la Secretaría, también son ustedes los que nos mueven, los que nos hacen trabajar porque tengamos un mejor Guanajuato. ¿Y a poco no queremos dejarle una mejor comunidad a nuestros hijos, a nuestras hijas? Que nosotros crecimos, muchos de ustedes, sus papás, sus abuelitos, crecieron en esta comunidad. ¿Y qué creen? Que se las vamos a poner más bonita, para que cuando ustedes crezcan tengan una comunidad más bonita de la que tuvieron sus papás y sus abuelos. Así es que nuestro compromiso está con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestra gente. Así es que vamos a darles un gran aplauso y gracias a ustedes como comunidad. Vamos a seguir haciendo equipo. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva Pénsamo! ¡Y que viva la Granjera, por supuesto! ¡Muchas gracias, chiquitas! ¡Gracias! ¡Víganse! ¡Gracias! 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 Ha sido el mensaje de la Secretaría de Desarrollo...